Reflexión de hoy Mis queridos amigos, con profundo dolor, con profunda tristeza, porque yo soy padre, notifiqué a ustedes al comienzo del programa el fallecimiento del niño al cual estuvimos buscándole ayer una cunita con respirador. El niño nació prematuro, un niño pobre, un niño de Santa Rita, cuya familia, cuya madre, se le adelantó el parto, siete mesinas, salió del hospital Adolfo Pons, que es un hospital importante de referencia en nuestra región, y el niño salió con problemas respiratorios. Andé con mis amigos del hospital universitario y mis amigos del universitario me dijeron, tenemos solamente dos unidades respiratorias que están ocupadas y tenemos a dos personas ahogándose en sus camas y no podemos atender. ¿Cómo sufren los pobres en Venezuela? ¿Cómo sufre la gente que no se puede pagar su propia salud y que tiene que depender de este desastre? Esto, mis queridos amigos, parte el alma, como decía Andrés Eloy Blanco, cuando se tiene un hijo se tienen todos los hijos del mundo y parte el alma que un muchacho venezolano se nos muera de mengua. Se murió por pobre, lo mató la pobreza, no lo mató la enfermedad o la dolencia, lo mató la pobreza, lo mató la tristeza, lo mató el abandono de un Estado que no es capaz de responderle a sus propios ciudadanos. Le construimos carreteras a Nicaragua, le construimos casas a Bolivia, mantenemos a los cubanos con electricidad a costa de nuestro petróleo, pero nuestros niños se nos mueren en los hospitales de pobreza, porque de eso fue que se murió, de pobreza. Eso es injusto, mis queridos amigos, es terriblemente injusto y tenemos todos que levantar la voz frente a esta ignominia, frente a este desafuero, frente a esta cosa horrorosa que es ver a nuestra gente pobre morir en los hospitales públicos por falta de atención o por falta de servicio. No se consigue cómo hacer un ecograma, no se consigue cómo hacer algo más avanzado que un ecograma, ni lo piense. No se hacen exámenes de laboratorio, un pinche examencito de sangre. Tiene que salir la gente a hacerse en los laboratorios privados, porque en el laboratorio público no lo hay. Y de esto son responsables todos los niveles de gobierno, pero mucho más responsable es el gobierno de Nicolás Maduro. A mí me gusta el estadio que se construyó en Caracas y me gusta muchísimo el estadio que se construyó en La Guaira, pero con una silla de ese estadio de 70 millones de dólares le hubiesen salvado la vida a ese chamo que tenía derecho a vivir, porque él era dueño del petróleo, el petróleo no es de ningún gobernante, él es dueño del oro, era dueño del oro, el oro no es de ningún gobernante, era dueño del níquel, del estaño, del aluminio. Pero murió, pero murió por pobreza. Se nos fue de este mundo un chamo, de esos chamos que pudiera ser un poeta, un doctor, un abogado, un buen profesional, un pintor, pero le terminó, terminó en la morgue por una sola razón, por ser pobre, por ser pobre. Por eso, mis queridos amigos, me inclino absolutamente, yo no ataco y defiendo a nuestros hombres de trabajo y a nuestros hombres de empresa, pero me inclino profundamente por la defensa de los más pobres, porque son demasiado vulnerables, demasiado vulnerables cuando la enfermedad los agobia y no hay el hospital. Vayan a Isla de Tobas para que vean niños con hernia, testiculares, adultos con hernia, inguinales, enfermedades por todos lados, cataratas por todos lados, y la gente no le queda más remedio que quedarse en su casa con su enfermedad y esperar que la enfermedad lo acabe, o qué sé yo, mis queridos amigos, porque no tienen ninguna posibilidad, ninguna posibilidad de ser atendidos en ningún hospital de nuestra región y que sean atendidos seriamente, porque la gente no va para los hospitales, me la dijeron los guajiras, las mujeres guajiras de por allá de Enya Huayú, ¿sabes por qué nos vamos? Porque nos dan una receta y nosotros tenemos que irnos a buscar sábila para curarnos con sábila, porque no tenemos plata para comprar la receta, porque nos mandan a hacer los ecogramas y los exámenes en las clínicas privadas y no tenemos plata. Si la mujer pobre va a parir y si va a parir por cesárea, tiene que comprar el kit de la cesárea. Mientras tanto, por allá está el tuerto Andrade y el otro rincón. Se robaron cada uno más de mil millones de dólares del dinero de esa gente. Esa gente tiene que ser reivindicada. El gobierno que venga en Venezuela tiene que ver cómo hace para generar un sistema de educación y de salud, que salve vidas y que salve almas, que salve espíritu, que cultive al ser humano para el trabajo, que le salve la vida en el hospital y no que lo condene a la muerte, como en este momento están nuestros ciudadanos. Tengo, como padre, dolor en el alma, porque el chamo se nos murió por pobreza, por ser pobre. Ayer me decía alguien, pero ¿por qué no buscas una clínica privada? Tampoco hay mucha misericordia, tampoco pueden hacerlo, tratar gratis a la gente, porque se arruinan ellos también y entonces se acaba el otro sistema de salud. El responsable es quien está en Miraflores. Él es el responsable. Identificamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.